¿Cómo está el plantel y qué balanza se hace de los dos juegos en estos últimos partidos? El plantel está normal, algunos jugadores con algunas dolencias normales después de los dos partidos. Tuvimos una cebilla de partidos bastante importante, pero gracias a eso tenemos una semana entera para recuperar y trabajar pensando en el inicio de la segunda fase. Bien, Alejandro, bueno, arranca la segunda fase, tienen equipos nuevos, ¿qué pudiste ver de la otra zona? ¿Cómo la pensás? Me parece que va a pasar más o menos lo que pasó en esta zona, muy pareja. En Unión de Santa Fe también demostró estar un poquito por encima. Hoy creo que los dos equipos que están más sólidos son Unión de Santa Fe y Indú, pero me parece que después hay muchos equipos parejos y que se han ganado también así de local y de visitante sin tener una línea. No hay un equipo que mantuvo una línea, bueno, salvo Unión de Santa Fe. Entonces me parece que va a ser muy parejo también esta zona. Hay que hacerse fuerte de local y, como te dije, encontrar una solidez defensiva que me parece que es lo único que nos va a hacer estar peleando en los primeros puestos y no nos va a costar mucho.